Música Gerardo Montiel Tejeda y Consuelo de la Fuente Pérez tienen algo en común, ambos son profesores. Gerardo imparte clases a universitarios y Consuelo a niños de educación básica, pero con los convenios que el gobierno de Ecatepec realizó, Gerardo dará clases de inglés a Consuelo. No nada más es en sí el inglés, sino que nos van a enseñar también la didáctica para poderse la enseñada a los niños y estar cada día más preparados, que es lo que necesitamos los maestros, cada día superarnos más. Es una emoción muy grande puesto que vamos a compartir conocimientos, no tanto la enseñanza, o sea decir yo te voy a enseñar, no, no, sino es compartir de otra forma, expresar lo que uno, en este caso el inglés tiene ya la experiencia, para que ellos puedan transmitírselo a los niños. Así, Ecatepec se convierte en el primer municipio del país en optimizar el aprendizaje de los profesores estatales y federales, donde 400 enseñantes iniciarán el próximo sábado 23 de marzo cursos de inglés en las instalaciones de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, para a su vez, beneficiará alrededor de 1.600 alumnos, una vez finalizado el curso, lo que contribuirá a fortalecer la calidad educativa. Se ha tenido una serie de reuniones con las autoridades educativas, a efecto de que este curso lleve los propósitos, el enfoque pedagógico, para que el docente no solo aprenda el idioma, sino que lo aplique correctamente, de acuerdo a la normatividad que nos marca la CEP. Al término, los maestros recibirán una constancia que avalará la formación de los docentes en la adquisición de nuevas herramientas básicas para comunicarse en el idioma inglés. Hasta luego.